Hello, hello, soy, soy Duny Mogoya, de camino a la casa Un nuevo lunes en el trabajo Lo mismo de siempre, no hay mucho que contar La vida en Estados Unidos, la vida en Estados Unidos Que tan monótona es Hice un video de cuando salí de la casa para el trabajo Y ahora pues voy de vuelta Vamos a mostrar el camino a ver que tantas cosas podemos ver Este es el ida y vuelta de todos los días De lunes a viernes, de 6 de la mañana o de 5 y media de la mañana a 6 de la tarde Pero, conversemos un poquitico, hablaremos un poco de fútbol Fútbol Club Barcelona ¿Qué es lo que se viene para el Fútbol Club Barcelona? Empezar diciendo que esta fecha FIFA que acaba de pasar o que está pasando Ya nos está dejando bastante tocado Dos de nuestros mejores centrales, para no decir los dos mejores centrales Lesionados, se pierden Lo que queda de año Y lo fuerte que hay partidos de aquí a que se acabe el año Araujo se va a operar Dos meses fuera Eso significa que se va a perder quizás hasta la Copa del Mundo con Uruguay Muy mala noticia porque Araujo ya hace rato no se lesionaba de gravedad Y estaba rindiendo a buen nivel Y el otro, Jules Koundé Acabado de llegar al Fútbol Club Barcelona Con expectativas altas en esta temporada Se va a lesionar Todavía no se sabe a ciencia cierta El nivel de su lesión Hasta donde va a llegar Pero Por lo menos se va a perder este mes de octubre casi completo Que vienen partidos súper complicados Para el Fútbol Club Barcelona En Liga tiene partidos como el Clásico El Villarreal El Valencia Y en la Champions Tienen los partidos clave contra el Inter Ahora consecutivamente Que no va a llegar a ninguno de los dos Ni él ni a Araujo Lógicamente Y son partidos clave para definir Qué va a pasar con el Fútbol Club Barcelona En esta Champions El Barcelona tiene que ganar Uno de los dos partidos Y empatar el otro mínimo Para asegurarse un puesto en la segunda ronda Al menos de Del segundo lugar de grupo Es una lástima porque Barcelona venía con buen ritmo A pesar de la derrota Verso el Bayern El Barcelona venía con buen ritmo Y Y la fecha FIFA esta A lo mejor sirve para detener Esa continuidad Que ya estaba Ya estaba parimentando Xavi El día 16 de octubre Es el Clásico Es el partido que hay que ganar No solo porque es el Clásico Porque es el partido del año Para ambos equipos Sino porque Parece que esta va a ser una liga Una liga española Muy cerrada Muy apretada Entre el FC Barcelona Y el Real Madrid Ninguno de los dos quiere perder muchos puntos El Barcelona solo empató en la primera fecha Y los demás han sido victorias Al igual que el Real Madrid Que lleva pleno de victorias Parece que el Clásico Luce más importante esta temporada Que otras temporadas Que no importa Quien haya ganado el Clásico El campeón No se ha definido En esos partidos En Barcelona Tenemos a Terestey Terestey Es clave No se ha lesionado Tenemos entonces En el lateral derecho A Bellerín Que no va con España Así que está Está disponible Y Sergio Roberto Sergio Roberto Que también está disponible O sea Eso van a ser los dos laterales derechos Que vamos a tener disponibles En este tramo tan complicado De centrales Nos queda pues Gerard Piqué Que ha estado marginado Por Por el club Y por Xavi Muy marginado No sale ni a calentar Algo inexplicable Para Para un hombre De su La leyenda Que es Gerard Piqué En el FC Barcelona Que lo tengan así Tan Tan atrás Y está Eric García Que está bien Y está Christensen Que viene de jugar Buenos partidos Con Dinamarca O sea Tenemos tres centrales Disponibles Para este tramo Tan difícil De la temporada Jugarán dos Si ahora no se les tiene Más ninguno Y pueden rotar Con el tercero Aún Con las dos grandes bajas Son tres centrales De gran nivel En el lateral izquierdo De donde estamos Más amplio Marcos Alonso Acaba de llegar Parece que va a jugar Los partidos de Champions Valde Novato De la cantera Diecinueve añitos Parece que va a jugar Los partidos de Liga Y Jordi Alba Que acaba de jugar Con España Fue uno De los mejores De España Anotó Un buen gol Y ahora Mañana jugará Contra Portugal España se va a jugar Mañana El pase Al final Y Jordi Alba Está ahí Como tercera opción Otro de los marginados De Xavi Y la directiva De FC Barcelona Inentendible Porque Jordi Alba A día de hoy Está por encima De Valde Que tiene mucha proyección Y de Marcos Alonso Que acaba de llegar Y todavía no ha demostrado Gran cosa En el medio de campo Tenemos a Frankie de Jong Que salió tocado Ahora con Holanda Parece que no Parece que no es nada grave Holanda clasificó Al Final Four Segunda temporada consecutiva Eso es bueno Tenemos A Sergio Busquet El capitán Juego con España Va a jugar mañana Vamos a ver Ojalá no pase nada Con él Pero está bien Tenemos a Gabi Y a Pedri Que es el Medio campo Titular Que los dos Están bastante bien No se han lesionado Ninguno de los dos Por suerte Espero que mañana No se lesione Contra Portugal Tenemos a Frank Que sí Tampoco está lesionado Así que está disponible Así que digamos Que el medio campo Pues está bien Medio campo Está bien No hay muchas bajas En la delantera Tenemos a Dembélé Lesionado Con Francia Ojalá no empiece Otra Otra nueva faceta Del Dembélé Lesionado Que se la pasó Del 2017 A 2021 Más afuera Que dentro De la cancha Ojalá que no Porque Dembélé Ahora se ve Bastante bien Físicamente Está mejor Más fuerte Ojalá que no sea Nada grave Se lesionó Con Francia Tenemos a Rafinha Que jugó con Brasil Jugó un bastante Muy buen partido Ojalá no se lesione Tenemos a Ferran Torre Que jugó súper mal Ferran Torre Llegó Y sus primeros partidos Quería todas las pelotas Y Parecía reclamar Ese Ese puesto De liderazgo En cualquier equipo Pero ha ido Ha ido Como diría un cubano Loma abajo Y sin freno Cada partido que sale Cada partido que juega Peor Ya sea con el FC Barcelona O con la selección española Muy mal Ferran Pero bueno Ojalá recupere su nivel Porque va a hacer falta Tenemos a Ansu Fati Ansu Fati No fue con la selección española Se está estrenando a tope Ansu Fati Necesitamos al mejor Ansu Fati La gente que lo va a entrenar Dice que no ha llegado Ese Ansu Fati Y entonces Creo que es bueno Que no fue con la selección española Para que siga mejorando Su físico Sobre todas las cosas Porque Porque Ansu Fati Tenía mucho potencial Las lesiones Casi están acabando Con su carrera Aunque no se ha lesionado más Pero no es el mismo jugador Tenemos a Lewandowski Que ya jugó sus partidos Y no se lesionó La verdad que es un toro Robert Nunca se lesiona Con sus 34 años Está muy muy vigente Y muy Muy Metido en el fútbol Es el mejor Robert Lewandowski Ahora mismo De De los últimos 15 años Está muy bien Robert Lewandowski Menfi Depay Que es también seleccionado Con la selección holandesa Todavía no sabemos Hasta cuándo será la selección Pero ojalá que no No es un jugador titular Pero es un jugador Que puede aportar Hace falta Hace falta Que estén todos disponibles La verdad que estamos Carentes ahora en defensa Por las dos Por las dos lesiones Pero bueno Tenemos jugadores La suerte de tener Una plantilla amplia Es la de tener jugadores Respaldando ¿Y qué se le viene Al fútbol club Barcelona? La verdad es que Después de todo Después de todo Lo sucedido En estos últimos años Toda la deuda Que se ha incrementado Con el fútbol club Barcelona Hablemos sobre Hablemos sobre La deuda Y la que la gente Quiere decir Del nuevo contrato De Leo Messi Puro 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 cuento Lo del contrato De Leo Messi Quería que fue Para endeudar El fútbol club Barcelona Firmó Quería 10 millones Leo Messi Para firmar Nuevo contrato O sea Para la cantidad De dinero Que cobra ese hombre El mejor jugador De la historia De fútbol club Barcelona 10 millones No es nada Cuando otros jugadores Cobran mucho Más que ese 10 millones No era mucho Que quería Una carta Como para irse libre En cualquier momento Pues se la merece Se la merecía Como se la mereció Xavi Como se la mereció Iniesta Como se la mereció Carles Puyol ¿Qué más? Que quería un palco Sergio Ramos Tenía un palco En el Bernabéu Y Capitán Leyenda De Real Madrid Messi Capitán Leyenda Del fútbol club Barcelona O sea Algo lógico Nada de extremo Y que quería Cobrar mucho dinero Pues El mejor jugador De fútbol club Barcelona De largo Es lógico Que juegue Como cualquier profesional Como cualquier persona No juega de gratis Así que juega por dinero Además de querer jugar En el fútbol club Barcelona Se habla mucho De su vuelta Se habla mucho De su vuelta Y puede ser importante Aunque la veo Muy difícil Porque se fue muy Se fue un poco Molesto Empezando por La Porta Y varios directivos Del club Que no le hablaron Claro Tras su salida Y se fue Demasiado rápido Increíble Que haya pasado Eso Pero bueno Pasó Dicen que Si vuelve Sería Con un rol Secundario Secundario Se le puede pedir Ampliar un año Ampliar un año De contrato En París Bueno Por ahí se dice Que Que lo quieren Hasta dos años más Es que En Francia Que lo es Pero tiene una joya A la cual A la cual todavía De Barcelona Un año Que sea Para que se retire En todos los campos De España Con un aplauso Menos en el Bernabéu Claro Y porque bueno El año que viene Parece que no se va a jugar En Camp Nou Una lástima Se va a jugar En Montjuic En Campo alternativo Porque el Camp No Debería estar en obras Y bueno Leo Messi Ahí veremos Porque Leo Messi Ahora está enfocado Como lo sabe En el En el próximo mundial Ganar el mundial Para Leo Messi Sería algo Increíble Yo creo que Lo pudiera hacer A él Retirarse Completamente Del fútbol Porque eso es Lo único que le falta Aunque él quiere ganar Otra Champions Eso sí Veremos qué pasa Después del mundial Qué decisión Va a tomar Messi Entonces ¿Qué se le viene Para el FC Barcelona? Bueno Aparte de la cantidad De partidos En liga Que hay que ganarlo Porque el Real Madrid No está dando chances Viene el Clásico Y viene el Inter El Inter de Milan Que está muy Que está Muy Bien Y aunque no empezó En gran momento En la Serie A Pero es el mejor equipo De Italia Hombre por hombre Creo que se debe levantar Es verdad Que el Inter de Milan No compite bien En Europa En las últimas temporadas Pero es un equipo difícil Aunque se va a ser difícil Ganar Hay que asegurar Los partidos Contra el Inter Y ganar La mayoría De los partidos En liga Tratar de ganar El Clásico Porque Si no Se pone fea Fea La cosa Para poder ganar Esta liga española Porque el Real Madrid Ha ganado Bastantes partidos Cerrados Sabe cómo ganar Partidos El Real Madrid Tiene eso Y el FC Barcelona A veces No tiene eso Para ganar esta liga Yo pronostico Por encima De 90 puntos Al Real Madrid Y al FC Barcelona Pronostico Una liga Bastante apretada Así que Este mes de octubre Aunque Todavía falte Bastante Va a ser Más Más clave De lo que la gente cree En noviembre Como todos saben Llega el mundial Y muchos jugadores Quieren dar El máximo En el mundial Y después Del mundial Pues no será igual El ritmo competitivo Bajará un poquitico Así que Este mes de octubre Va a ser muy importante El FC Barcelona Con muchas deudas Encima Mucho dinero Que se debe Muchas inversiones Mucha Mucha venta De patrimonio Del club Necesita dinero Y necesita Títulos Esta temporada Yo diría Que el FC Barcelona Puede Ganar Tres títulos Esta temporada La liga La liga La puede ganar La copa del rey La puede ganar La debe ganar Y la supercopa de España Que con el nuevo formato Todavía no la hemos No la hemos podido ganar Y solo son Dos partidos Una semifinal Y una final Este es el torneo Clave Porque son Solo dos juegos Ese es el torneo Que hace falta ganar Y porque es El más cercano A poder ganarse Hace falta ganar Ese torneo Para coger ritmo Ya Para ver Si ganamos La liga Y la copa del rey Que sería Serían tres títulos No está nada mal No digo la Champions Porque creo Que no estamos listos Para la Champions Creo que es un año Donde hay muchos jugadores Nuevos Y para ganar la Champions Creo que se necesita Una base Más Más sólida De más años Jugando juntos Creo que necesitamos Mantener estos jugadores Por más Por más tiempo Y Y ahí veremos Si tenemos opción A la Champions Que Que no es que haya Muchos equipos Superiores Al FC Barcelona Pero si hay Dos o tres Con esos dos o tres Creo que es suficiente Manchester City Que es un equipo Que ahora con Haaland Un equipo que ya Debería tener una Champions Y se le ha negado Estar caer La Champions Para el Manchester City Puede ser este año Si no va a ser este año Ya es el año que viene Pero ya es una Champions Que va a caer En cualquier momento El Liverpool No lo veo muy fuerte El Bayern no lo veo muy fuerte El Barcelona puede competir Con Con estos equipos El Real Madrid Que sabe cómo ganar Champions Es otro de los candidatos Lógicamente El actual campeón De Europa Sigue siendo uno de los candidatos Al título El Chelsea No está muy fuerte No lo veo muy fuerte Y el otro sería El Paris Saint Germain Que Estaría Estaría difícil Ver a Messi Jugar contra el FC Barcelona Yo Espero que no Y espero que no Porque No quiero ver eso Es algo que Nunca pensé ver Y espero Espero Seguir sin ver Ver al FC Barcelona Enfrentándose A Messi Y viceversa Digamos que Que el FC Barcelona Quizás la Champions No la gane Aunque Me serviría Unos cuartos de final O quizás Una semifinal Para Para poder Ver un avance En este nuevo ciclo Pero Como dije Si gano la Liga La Copa del Rey Y La Supercopa de España Pues será una temporada Bastante Bastante Éxitos Bastante Éxitos Con esos tres títulos Hasta dos de ellos Veremos Veremos que pase El FC Barcelona Con Joan Laporta A la cabeza En su anterior Mandato Ya vimos lo que pasó Laporta Cogió al FC Barcelona Bastante bajo En En todo Se trajo a Ronaldinho Y el resto Es historia Llegó la segunda Champions Llegaron Ligas Llegó El sextete En el 2009 Ya con Pep Guardiola Que siempre Siempre voy a decir Que Pep Guardiola Es un Cometió un error Y el FC Barcelona Cometió un error En En no tratar mejor A Guardiola Y que Guardiola Se quedara Guardiola está hecho Para ser director Del Del FC Barcelona Y el FC Barcelona Está hecho Para Pep Guardiola Pero bueno Ya eso es historia Pasada Guardiola dice Que no Quiere regresar Así que eso es historia Bueno En Champions Ya di los rivales Fútbol Club Barcelona Al título En Liga Lógicamente Está el Real Madrid Como máximo rival Creo que Tercer lugar Va a ser El Atlético de Madrid Aunque Muy cerrado El Atlético de Madrid No está teniendo Esa gran temporada Así que Creo que Creo que El Atlético de Madrid Va a ser tercero Por historia Por jugadores Por calidad Por saber Por saber estar La cuarta posición Es la que va a estar difícil Y muy peleada Esta temporada El Betis Creo que El Betis Se lleva Se lleva Esa última plaza A la Champions La verdad Es que No recuerdo No recuerdo Cuando el Betis Fue a Champions Por última vez Creo Creo que Este será Su año Creo que El Betis Será Cuarto lugar El Betis Será Cuarto lugar El quinto El equipo El equipo que me gusta Para quinto lugar Es el Villarreal Hay que ver Cómo le hace Jugando las dos Competiciones Que está jugando Bueno las tres Con la Copa del Rey Porque a veces Jugar tantas competiciones Hace que caiga Ojalá que no El Villarreal Es un equipo Que me gusta Me gusta El Villarreal Creo que Le voy a poner El quinto lugar Europa League El Villarreal El Villarreal Sexto lugar Sexto lugar Está la Real Sociedad Está el Athletic Club De Bilbao Le iría a el Sevilla Pero el Sevilla Comenzó tan mal Es que Es difícil Ahora mismo Darles puestos De Europa League Aunque sabemos Que Sevilla Está acostumbrado A pelear por Champions Y Europa League Pero Yo diría Que el Athletic Club De Bilbao Se lleva El sexto lugar Y la Real Sociedad Pelearía El séptimo Yo creo Con el Sevilla Que debe tener Un levantón En la Liga Creo que el Sevilla En cualquier momento Tiene un levantón En la Liga Y le va Para pelear Ese séptimo lugar Con la Real Sociedad Esos serían Los puestos De Los puestos Que irían En Europa Para descender Pues Eso todavía No se sabe Quizás A mitad De temporada Podemos ir viendo Que equipo Tiene Tiene más posibilidades Para dar Los descensos Entonces La Liga Quedaría Con el Fútbol Club Barcelona Número 1 Real Madrid Número 2 Atlético de Madrid Número 3 Real Betis Balompié Número 4 Vía Real Número 5 Real Sociedad Número 6 Y Número 6 Y Número 7 Sevilla O no Como dije Barcelona 1 Real Madrid 2 Atlético de Madrid 3 Betis 4 Vía Real Y Atlético Club de Bilbao 5 5 Y 6 Y Real Sociedad Digamos que 7 Ando Pero Bueno Estamos en la esquina Están o en la esquina De la casa Hemos hablado un poquito De Fútbol Club Barcelona Ojalá te hayas quedado ahí Escucharme Hablar un poco De Fútbol Club Barcelona Llevamos de video Ya 26 minutos Este es el camino Y recorrido Todos los días A esta hora Ya vieron más o menos El tráfico En la mañana En la mañana Hay menos tráfico Y puedo llegar al trabajo En menos tiempo En la tarde La verdad es que he hecho Como 29 minutos Y pues No está tan mal A ver si hago como 40 minutos Estoy llegando a la casa Soy Chuni Mocoya Si te gusta este video O aunque no te guste Dale like Porque el like Like es de gratis ¿Entiendes? No te estamos cobrando Por el like Regálame tu like Comparte O no compartas Pero velo Dale tu like Comenta Dime algo Algo que no te haya gustado Algo 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 que no te haya gustado Del Fútbol Club Barcelona De todo lo que dije De los pronósticos que di Coméntalo Coméntalo Que lo voy a leer Claramente lo voy a leer Lejo todos los comentarios Siempre Y porque me encanta Me encanta interactuar Con la gente Para eso estamos aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.